Ya son casi 60 días de protestas en Portland, Oregon, en contra del abuso policial y ahora de la presencia de agentes federales enviados por el gobierno de Trump. Las calles se han convertido en un campo de batalla. En la víspera y en medio de las protestas, manifestantes tiraron al suelo parte de la reja que protege la Corte Federal. La concentración fue declarada un motín y los agentes federales respondieron con gases lacrimógenos. A los inconformes se ha unido la Pared de Madres, un grupo de madres vestidas de amarillo que se han convertido en ícono de las protestas, usando su cuerpo como una pared en contra de la injusticia y la violencia. En Seattle, Washington, cientos de manifestantes inundaron las calles pidiendo reforma policial. En los enfrentamientos que duraron hasta la madrugada de hoy, 21 policías resultaron heridos. Se registraron también actos de vandalismo, como este correccional juvenil que fue incendiado. La policía realizó 45 arrestos. En Austin, Texas, el sonido de los disparos dispersó a los inconformes que se manifestaban por la falta de acción ante la brutalidad policial. Una persona murió y varias resultaron heridas en medio de los enfrentamientos. En Aurora, Colorado, una camioneta atravesó a toda velocidad una protesta en plena autopista, haciendo que muchos corrieran por sus vidas. Dos personas resultaron heridas cuando uno de los manifestantes le disparó al sujeto que manejaba el automóvil. Minutos después, el hombre fue detenido por la policía. En Louisville, Kentucky, decenas de personas de la milicia en FAC, fuertemente armadas, marcharon por las calles para exigir justicia por la muerte de Breonna Taylor y le dieron a la policía cuatro semanas para resolver el crimen. También hubo manifestaciones en Los Ángeles y en Atlanta, donde un grupo vandalizó un edificio de inmigración en apoyo a las protestas. Gracias por ver el video.